El Tiempo en Jax, presentado por U18Jax.com Hola, hoy tendremos un día caliente con la posibilidad de tormentas en la tarde. La temperatura máxima estará en los 89 grados. Para esta noche tendremos cielos nublados con la temperatura mínima cerca de los 73 grados. Mañana nos espera otro día caliente con la máxima sobre los 80 grados y un 80% en la probabilidad de lluvia. Soy su amiga Laura Vargas, deseándote un buen día y una excelente tarde. ¡Gracias!